El alcohol y las drogas son vicios en las que lamentablemente caen muchos adolescentes. Nuestros corresponsales de Huancayo salieron a las calles a pedir más opiniones de los niños y adolescentes sobre este tema. Veamos la nota. Hola amigos de Napa, nos encontramos aquí en el Parque de la Constitución para ver qué es lo que la gente opina acerca del alcoholismo en los niños, niñas y adolescentes. Acompáñennos. Es tan mal que consumen porque hace daño a nuestro organismo. Yo opino que son unas enfermedades que están atentes en la sociedad y que se deben trabajar con el tiempo, sobre todo educando en los colegios. Bueno, también una de las consecuencias puede ser que falta de afecto en la familia, por eso lo hacen. Los jóvenes comienzan a beber ya en la secundaria o incluso antes. Es peligroso pues tienen más probabilidades de ser víctimas de crímenes violentos y agresiones sexuales. Tienen más probabilidades de tener problemas serios de aprendizaje. Los niños suelen comenzar a beber para estar más en onda o encajar en la sociedad. Debemos entender que no es bueno para nosotros, pues el consumo de drogas y alcohol afecta nuestra salud y nos aleja de nuestra familia y amigos. No consumen drogas ni alcohol porque eso les va a hacer daño y también causan problemas en la familia. Se comunican bastante con sus papás y hablen sobre todo en su colegio. Que no callen porque a veces sus amigos son una mala influencia. Nunca hay que dejarnos valorar nuestra vida, siempre hay que disfrutar de esta vida que es muy hermoso. Amigos de Napa, esto fue todo por hoy y espero que les haya gustado y reflexionen sobre el tema. Esto es lo que piensa Huancayo acerca sobre el alcoholismo y las drogas en los niños, niñas y adolescentes. Esperemos que les sirva de reflexión y apoyo. Cuídense mucho, nos vemos amigos. Si quieres ver más videos que nos envía nuestros corresponsales de diversas partes del país, entra a nuestra página web que aparece en nuestras pantallas o también puedes buscarnos en nuestra cuenta de Facebook y dejar tus comentarios que serán bien recibidos.